Llegó un momento donde dijiste, oye, tengo un nombre, ya soy alguien. Llegaste a pensar que algún día se te subió la fama un poquito, te desubicaste. No, no creo. A menos que alguien diga lo contrario. A todos nos pasa, que oye, de repente anda de mal humor o no quiso esto. No, bueno, de malas sí, obviamente. Y a lo mejor también cuando estás enfermo. Estás enfermo y es muy, muy, muy incómodo trabajar enfermo. Me imagino que te hubiera tocado luchar enfermo y lastimado. O que te paran y se te va a ir un vuelo. Y oiga, un autógrafo. Oye, ahora una foto, ahora un saludo. Señora, se me va el vuelo. Pinche sangrón, hijo de la. Y ya va yo madre. Me tocó una vez cruzando de Estados Unidos para México, en Reynosa, precisamente. Tenemos muchísima hambre y teníamos que llegar temprano a Monterrey porque teníamos una presentación y veníamos casi, casi corriendo en el autobús. Pero nos paramos en unos tacos, pedimos y chingue de hambre todo. Y viene un señor, no sé, no sé qué edad, más o más, más macizón, pero no tanto. Te molestó una foto? Y le digo, claro, véngase. A toda madre. Una foto sí con el celular, ya está, toda madre. Ah, se va. Ya, seguí esperando los tacos, se tardaron un rato. Traen los tacos y apenas yo le iba a entrar y venía el señor, pero con una, como una sobrina. Ah, mi sobrina. Ah, está, órale. Dos veces, ya está, se va. Ya estaba yo taqueando y ya venía con otras dos personas. No, man, pues eso sí ya está acabado. Venía con otras dos personas. Me dice, ¿te molesto? Y le chingue loco. Está bueno, ya pasa el órale. Ya, pero con la carta. Porque era una niña y porque dije, bueno, ella no tiene la culpa. Pues claro, sí. O sea, no tiene la abuela. La audiencia la debe tener él, ¿no? Claro. Oye, tres veces. Ya estaba tú comiendo y otro taco. Ya veía que venía, venía con otra persona ya. Dije, ay, hijo de la chingada. Total viene y dice, oye, ¿te molesto? Le digo, ¿sabes qué? Si me molesta. Le digo, estoy comiendo. O sea, déjame terminar de comer. En serio, que sí me tomo otras fotos. No pasa nada. Más quiero terminar de comer a gusto. Perdido. Total, no, no te preocupes. Ahorita nos tomamos la foto. Ya, ya, total se va. Y en la mesa de al lado me dice una familia. Vaya, pensamos que nunca le iba a decir que no al viejo. Pero tú querías, o sea, obviamente complacer a la gente. Claro, pues obviamente, ¿no? Y luego me di cuenta que el güey estaba en una funeraria en la esquina. No, mamá. Había una funeraria. Dije, al rato voy a sacar al muerto. Pon a fotos, güey. Ya me lo imaginaba yo ahí en el cajón, ¿no? Pero es que la verdad, desgraciadamente, la prudencia debe de existir. Y luego lo entiende, compadre, porque te dicen. A veces estamos en un restaurante. Yo sé que es molesto y que los alimentos son sagrados y que no debo hacer esto. Ya no me digas nada. Tómatela. A veces le digo yo también, ya no me expliques. Y con todo respeto, yo quiero mucho. En serio, me gusta. Claro que me siento halagado, obviamente. Obviamente sí, no crees que no me gusten las fotos es otra cosa, ¿verdad? Porque nunca me han gustado ni desde niño, ¿verdad? Pero no me importa. O sea, lo hago con gusto. Sí. Y yo siempre lo he dicho, a lo mejor la gente cree que es porque pago un boleto y ya tiene derecho a tomarse una foto contigo, a agarrarte, a abusar de eso, ¿no? Pero pues, obviamente no. Yo estoy, tú pagaste para yo cantarte. Yo te traté de cantar, hacer eso. Si yo me bajo y me voy, si tú me quieres ir mamón, pues bueno, es caquia, ¿no? Sí, pero a veces está cabrón. Pero a veces está cabrón. Nosotros siempre hacemos fotos. Neta. Sí, las hacemos, cuando hay un orden. Cuando de repente de plano el empresario dijo, o sea, ahí se ven, ahí nos vemos. Sí, porque agarras su lana y se va y te deja como pendiente. Lo has visto, te dejan, y te bajas, no hay ninguna seguridad en nada. Ni quién chingas te va a llevar al hotel. Dices, oye, ¿sabes qué? Yo ya me voy. O sea, yo no sé, ya me han quitado el sombrero, me han agarrado de todo, me han quitado los audífonos. Hay muchas cosas, ¿no? Sí, pasan muchas cosas. Pero pues, ¿qué hago? Oye, compadre, un día acabamos de terminar un reality que se llamaba Belanda por un sueño. Estábamos calientitos. Aparte, ese programa se estaba transmitiendo por Univision en Estados Unidos. Sí. Y se acaba el programa, yo tenía tres meses encerrado, era como un reality, ¿no? Bueno, es un reality. Sí. Y me llevó toda la familia a Disney. Hicimos una pinche fila porque mis huercos querían tomarse una foto con Mickey Mouse. Dígeles, hermano. Y pues era un cabrón que se pone el traje de Mickey, ¿no? Sí, claro. Pero ellos, la pinche fila una hora, güey. Y atrás hay una señora, si ese es el Latin Lover, que no sé qué. Sí, ahorita se la pido. Oye, se le ocurre pedirme una foto cuando yo estaba grabando los audios con Mickey. Mickey, güey. Y me hace así en el hombro. Y yo, permítame tantito. Y otra vez, digo. Y paz, paz. Y luego mi esposa dice, oye, ¿quién sabe qué dijo ahí? De hecho, madre es que no sé qué. Sí, sí, claro. Le dije, déjame alcanzarla. Y hay una fila para después de salir, güey. Que todo es en orden en Estados Unidos. Sí, también, claro. Aquí va mi madre. ¿Cómo debe ser? Sí, aquí estamos con madre. Le digo, señora, perdóname, estabas tomando un video. Si quieres, no, dijo, no va a ser cuando tú quieras. Ay, hijo de mí. Ah, su puta madre. Qué chulada. Y me dije, ¿por qué? No, le dije, lo hubieras metido tú un chingadazo. Sí, claro. Pero pues no. No, no. Es que lo que te digo, desgraciadamente la prudencia no cabe en todos. Sí, sí. Y yo siempre le he dicho, si yo me quisiera tomar una foto con alguien, realmente para mí sí es vergonzoso, o sea, no vergonzoso, pero me da pena molestar a la persona. A veces cuando se levanta o que ya se va, igual y si lo abordas, oye, una fosita, y le digo, ah, claro, ¿cómo no? Y la madre me tocó al mismo Juan Gabriel y yo le dije, oye, me da mucha pena, pero pues yo me gustaría tomar una foto con usted. Me dice, sí, pero aquí no. ¿Te dijo? Sí. ¿En el hotel? No, no. Allá donde tú no, no, no se va a hacer pensar mal, ¿no? Me dijo, no, aquí no, vamos a hacer una sesión acá con todo el grupo y les dijo, no, todo nada mal. Y él sí nos dijo, o sea, con madre, ¿no? Ok. Pero sí, obviamente, sí se sienten unas ganas de tomarse una foto con alguien, obviamente no te quieres perder el momento, pero tiene que caber la prudencia. Exacto. Pero bueno, desgraciadamente no, no todos pensamos igual. Gracias.